El Congreso Nacional aprobó con la introducción de dos nuevos artículos, la Ley de Fortalecimiento a la Educación Pública y la Participación Comunitaria, que ahora contiene 25 artículos. El tema de la educación es un tema de todos y algo que le dijimos a la Dirigencia Magisterial, que por lo menos lo que yo interpreté de la gran mayoría del Congreso, que vale la pena mencionar, que fue más de los dos tercios, más de la mayoría calificada la que acompañó, es que no hay retroceso en la participación de un padre de familia en acompañar el sistema educativo nacional. El Secretario del Poder Legislativo, Rigoberto Chan Castillo, introdujo un nuevo artículo autorizando a la Secretaría de Finanzas que identifique dentro de los fondos nacionales y extranjeros los recursos para el mejoramiento de la calidad educativa, adquisición de equipos escolares y mejoras a los centros educativos. Asimismo, se faculta a dicha Secretaría de Estado para que pueda identificar a la vez, dentro de los fondos nacionales, 11 millones de lempiras. Dicha cantidad debe ser asignada a la Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa en el programa 16, entre paréntesis, para conocimiento de la audiencia, proyecto de desarrollo educativo y tecnológicos, proyecto 001, entre paréntesis, proyecto Aprende y actividad Obra 001, paréntesis, dirección y coordinación del proyecto. Dicha asignación quedará vigente anualmente en el presupuesto de la Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa. Posteriormente, el presidente de la Comisión Ordinaria de Educación, Luis Barríos, propuso el artículo número 23 para el fortalecimiento de las direcciones distritales. Mientras tanto, el diputado presidente Juan Orlando Hernández propuso un aumento de sueldo para los docentes. No podemos seguir año con año o periodo de gobierno tras periodo de gobierno en este conflicto. Tenemos que encontrar una solución definitiva al tema salarial. Y si ellos entendieron el mensaje, la solución integral debe llevar esa característica en términos de que si un maestro hoy puede comprar X cantidad de bienes y servicios, de igual manera el siguiente año debe tener esa misma capacidad. Hay que buscar esas fórmulas y yo los invito a ustedes, de tal manera puede que tengamos ya ese porcentaje que nos sirva de referencia. Gracias.